¡Ay, señores! Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a su programa. ¡Qué chévere! ¡Qué saber! Venga, profesor. Toma, toma. ¡Ea, ea, ea! Oh, sí, me hiciste una falta, pero yo estaba grave. O sea, pero tú no te imaginas. Ya estoy aquí. Sí, estoy feliz otra vez. No, 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 no. Me hice una falta del 1 al 10. Es terrible porque yo era ahí y la madre. Se me ponían así ahí. No, no, no. Pero es ella que daña el amor. Porque cuando el amor viene, el amor se mantiene ahí. Es ella que como se pega aquí, el amor viene y se pega aquí. Va a ser un balance, va a ser un balance. Pero hoy no vamos a sufrir de eso. ¿Por qué? Gracias, señor. Porque hoy tú tienes una participación especial aquí. Muy especial. Aquí vienen con nosotros grandes amigos del teatro de la vida. Ay, sí. De las tablas. Profesionales de las tablas que queremos mucho y son parte de esta familia. Tienen el próximo fin de semana. Arranca la obra Relatos Borrachos. Ramón Santana presenta Relatos Borrachos. Con Beba Rojas, Juan Carlos Pichardo y María Angélica Ureña. En tonaíto, en tonaíto. Ay, arrancamos inmediatamente. Aquí vienen, arrancamos con los sobrios. Aquí vienen Madison, Ramón Santana y Madeleine Velázquez. ¡Velázquez! Hola. 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 ¿Qué es lo que hay? Hola, güey. Amistad. ¿Qué pasó? Ya, chequeaste todo. Chequeaste junio, julio, agosto, todo. Buscate, playa. Por enero, por enero. ¿Por dónde tú vas, por enero? Pequenillo, eh. ¿Vas por enero? Simplemente un par de búsquedas ahí. Vi una interesante. Ya. ¿Y la guardaste? No, no, no. ¿Te diste archivar? Océano, océano. Yodo, yodo, yodo. Yodo, yodo. Empanizada. Encontré una foto con ella empanizada en la playa. Ay, señores. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, mi hermano Ramón. Qué bueno, qué bueno. Voy para allá, ya lo saben. Tengo que ir a disfrutar de estas estrellas en Relatos Borrachos. Chicos, bienvenidos. Venimos para acá, venimos para acá. Vayan al lado ganador. El lado ganador. El lado ganador. El lado ganador. Por supuesto. Y de este lado vienen con nosotros los borrachos. Bebas Rojas, Juan Carlos Pichardo y la tía Mau. ¡Vamos! 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 Tenemos algo muy importante que anunciar. Bebas Rojas y yo. ¡Vamos! 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 Dilo tú, Juan. Tenemos algo muy importante que anunciar. Bebas Rojas y yo. ¡Vamos! 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 Para un asunto de cámara ahí. Y ustedes no se conocen. ¡Ah! Sí, hace un tiempo sí. Ay Dios mío. Un código aquí Ramón. Tienes los ojos brillantes. Me encanta todo. ¡Rico! Me gustaría, cosas de la vida. Me gustaría que ustedes se conocieran más pena que él está soltero y cuando él está soltero él como que se quita. Los cosas locuras de él. ¿No es porque ella tiene compromiso? Mira, está confirmando si tiene o no. ¿Di cómo tú lo sabías? ¿Di cómo tú lo sabías? Yo asumo que tiene pareja. Asume no, tú pregúntate. Arrancamos inmediatamente. ¿Con quién arrancamos? ¿Con Beba o con Madeleine? Ay, ay, ay. Con Madeleine. Beba, que está de sirenita hoy. Ok, arrancamos inmediatamente. 2.500 puntos para el equipo con más respuestas correctas. Y el otro equipo, 2.000 puntos. Beba, arranco contigo. Dime una fruta de color morado. La uva. La uva, correcto. Dime el nombre de un animal que vive en el agua. Un pez. Bueno, sí, es verdad. Correcto, muy bien. Dime una frase típica, Juan Carlos, sin rencores, de una persona mentirosa. Una frase, totalmente. O una palabra, lo que sea. Tú sabes que es así. A propósito, a propósito, toda la persona que vayan a dar una explicación de algo de ellos, ya la famosa frase, el que me conoce sabe, tumben eso. Que nadie te conoce. Tumben eso. Que si es verdad que lo conocen, usted no necesita decir eso. Todo el que me conoce sabe mentira, mi hermano. Todo el que sabe nada. Yo ya no me ha pagado el chacho irving. Ah, pero mándame a mí, que tú sabes, yo lo sabes. Chacho irving. Y el que lo conoce sabe. Seguimos, Ramón, dime una bebida que puedas tomar fría o caliente. Una bebida fría o caliente, usted. Muy bien, correcto. De ahora en adelante, chicos, sin morcillo, de una vez para la respuesta. No, claro, y esa presión, yo no sé, se me quedó la mente en blanco. Vamos a hacerlo contigo, vamos a permitirlos, pero en la próxima ronda, sin, ¿qué tú crees? Sin un pan de una vez. Dice así, si te caes delante de mucha gente, ¿cuál sería la primera palabra que dirías? No la puedo creer, no la puedo creer. Y otra, y otra. O sea, tú, oíste, no se puede el morcillo, no la puedo creer. Ya, eso fue un editorial. Yo pudiera decirlo como, ¡qué rico! En realidad es un recorrido de una vez. ¡Qué rico, qué rico! Ok, ya. ¡Qué rico! Madison, dice así, dime una forma de cocinar papas. Fritas. Así es que se responde. ¡Fritas, fritas, fritas! ¡Correcto! Así es que vamos ya. ¡Fuego! Sin nada, adelante. Dice así, beba, un trabajo u oficio donde uses tijeras. Costurera. Muy bien. ¿De qué color era la fruta? Eh, morada. Ey, cuidado, morcillo, morcillo, dijo, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! Eso es una cosa para recordar. Ok, ok. Pero sí solamente, por eso no se puede. Es que se hable muy rápido, mi amor. Sí, está bien, está bien. Pero de aquí en adelante, sin el, eh, ah, oh, ¡pam! Es de una vez. Ok. Si no perdió, ¿se fue? Morada. Ok, chévere. Si no perdió, ok. Sí. Arrancamos, dice así. ¿De qué bebida fue que hablamos? El té. Muy bien, correcto. Dime un ejercicio que sueles hacer en el gimnasio. Caminar. Muy bien, correcto. ¿Dónde era que vivía el animal? En el agua. Muy bien. Madison, dime un ingrediente común en una ensalada. Aceite. Aceite, correcto. ¿Cómo fue que cocinaste las papas, Beba? Fritas. Muy bien. Dime un cóctel que se pueda servir frozen. Margarita. Muy bien, correcto. ¿Qué ejercicio fue que hiciste en el gimnasio? Caminar. Muy bien. ¿Para dónde iba? Pero ella es la que trabaja. Mariana. Mira qué te pasa. Señores, yo no lo puedo creer. Yo me rindo con Mariana. Mariana, mira, haz lo que tú quieras. Pon las reglas tú. Organiza el programa tú. Dale tú pala. Paga la nómina tú. Ya, vamos a salir. Ya, resuelve tú todo. Wow. ¿Qué fue lo que dijiste cuando te caíste? Qué rico. Qué herida. Y a Mau, dime algo que le puedas pedir prestado a un vecino. Afuca. Muy bien. Dime dos alimentos que combinen perfectamente. Arroz y carne. Muy bien, está bien, correcto. ¿Cuál era el ingrediente de la ensalada, Beba? Aceite. ¿En qué oficio o profesión fue que usaste las tijeras? Costurera. Muy bien. ¿De qué cóctel frozen fue que hablamos, Juan Carita? ¿Cuál fue la frase de la persona mentirosa? Aceite. Ay. Ay. Mira a Rambón. Se rebaló. Pará, pará. Se rebaló. Pará, pará. Se rebaló. Se rebaló. Se rebaló. No, tranquila, Mara. Estamos juntos. Un rebalón. Un rebalón. No puedo creer una frase más fácil. Un rebalón. ¿Cuál fue la frase, Juan Carlos? Es verdad, como rara. Sí, eso es. Ok. Tía Mau, ¿cuáles dos alimentos combinan? Arroz y carne. Muy bien, correcto. Madison, ¿qué fue lo que le pediste prestado al vecino? Azúcar. Muy bien, correcto. Muy bien. Solo un resbalón que tuvo el equipo de los sobrios. 2.000 puntos contra 2.500 puntos. Así arrancó Relato Borracho. De qué chévere saber. 2.500 tienen los borrachos y 2.000 puntos los sobrios. Vamos a ver qué pasa porque falta cantidad todavía. De qué chévere. Esta vez, vamos a la licor.